Nosotros no volvemos a concurrir porque, digamos, hubo algunos problemas políticos, pero también Argentina en ese momento estaba muy debilitado porque la mayor parte de jugadores argentinos se habían ido a Colombia, después de lo que yo alguna vez charlé acá de la huelga del 48, Viste, Fano, Ross y muchos otros jugadores más se fueron a Colombia y Argentina decide no participar. Pero a medida que se va desarrollando el campeonato, que va a empezar el campeonato, hay algunos equipos que van desertando, entonces los 16 equipos que participan quedan 13. Pero como todos los grupos estaban sorteados, hay dos grupos de cuatro equipos, un grupo de tres equipos y un grupo de solamente dos equipos. Eso me parece que tuvo incidencia. Tuvo incidencia, pero vamos a decir que Uruguay es el segundo mundial que participaba, porque había participado en el 30 y después no había participado más. Con Bolivia, ¿no? El único partido. Bueno, en ese mundial se produce, digamos, la aparición por primera vez en los mundiales de Inglaterra, que había estado totalmente aislado del fútbol mundial, que nunca había participado y que la sola participación lo hacía un amplio favorito del campeonato mundial, la participación de Inglaterra. Y otra novedad, Italia, que defendía el título y que teóricamente tenía un gran equipo, había tenido el año anterior un accidente en Superga, que nueve de los jugadores de la selección, el equipo Torino había sido cinco veces seguidas campeón de la liga italiana. Fue a jugar un partido amistoso con el Benfica y a la vuelta tiene un accidente aéreo en Superga, en un pueblito que está cerca de Turín, y se matan la mayor parte de los jugadores. Entre ellos nueve jugadores de la selección italiana. Y eso, como había un temor a los viajes aéreos, el traslado se hace en barco, es la única selección que va en barco desde Europa hasta Brasil. Y digamos que eso paga un precio en cuanto al desarrollo del torneo. Digamos, las rondas eliminatorias se retoma a la del mundial del 30. Cuatro equipos por zona, no ya eliminación directa. A Brasil le toca una zona bastante difícil, bastante complicada, y Brasil tuvo serios sobresaltos para pasar la zona eliminatoria. Porque le toca jugar el último partido, juegan dos partidos cada uno con Yugoslavia. Y Yugoslavia había ganado los dos partidos, y Brasil había ganado uno, y había empatado uno. Entonces van a jugar, si empataban, se clasificaba Yugoslavia. Y hay un problema antes de empezar el partido. El mejor jugador italiano, Yugoslavia, o Tchaikovsky, cuando va a entrar a la cancha, se golpea en la escalinata del túnel, y se rompe la cabeza. Y lo esperaron, y llegó, volentó a la cancha cuando iba a más de media hora, y ya iba a decir, iba ganando uno a cero. No había cambios. No había cambios. Por eso jugó con 10 hombres un rato bastante largo. Y llegó a Yugoslavia y le ganó a Brasil 2 a 0 en el Maracaná, que fue el estadio y navegaba por el Mundial. En la otra zona, Uruguay, le ganó a Bolivia 8 a 0 si se clasificó. En la otra zona, Suecia eliminó a Paraguay y a Italia. Y en la otra zona, la gran sorpresa, porque interviene Inglaterra. Y en el primer partido de Buti le gana a Chile 2 a 0. Pero en el segundo le toca jugar con Estados Unidos, que era una selección de inmigrantes, porque en Estados Unidos se practica el fútbol, y Estados Unidos provocando la mayor sorpresa del fútbol mundial, creo que yo en toda su historia, le ganó 1 a 0 a los maestros del fútbol. A los que inventaron el fútbol. A los que inventaron el fútbol. Y en ese momento no es como ahora que había tantas comunicaciones fluidas, las informaciones eran a través de los cables. Nadie podía entender. Se equivocaron. Se equivocaron. Error de tipeo, ¿no? Claro. E inclusive un diario inglés puso que Inglaterra había ganado 10 a 1. Habían errado, no sé, la tecla del cable, 10 a 1, pero fue una conmoción total. Pero después de ese partido también perdió con España y llegó a la semifinal España. Entonces la semifinal llegó a España, llegaron Brasil, llegó Uruguay y llegó Suecia. Se vuelve la primera vez que se definen todos contra todos. No hay partido final. Es el único campeonato mundial que no hay final. Son todos contra todos y se definen por puntos. Más que después, al final terminó siendo final, porque llegaron el último partido los dos equipos con mayor cantidad de puntos. Pero podría tranquilamente no haber sido así. Los dos partidos de Brasil, porque Brasil había jugado, hay una fuerte rivalidad entre San Pablo y Río de Janeiro. El único partido que no había ganado Brasil había jugado en San Pablo. Entonces cambian el sentido de los partidos y Brasil juega los dos partidos en Maracaná. En los dos partidos, digamos, Brasil tenía una gran delantera, ¿no es cierto? Pero ya un poco veterana, porque esa delantera había empezado a jugar en los años 40. Ya jugaban los sudamericanos, jugaban muy bien. Que era Fra, Cicinho, Ademir, Jair y Chico. Que era la mayor parte del equipo, era de un equipo brasileño, del Vasco de la Gama. Que había sido campeón varios años en Brasil. Y le gana a Suecia y le gana a España. A Suecia le gana 6 a 1 y a España le gana 7 a 1. En la hora. ¿Quién la hora? En la hora ganó, digo. Y digamos, se habían olvidado la primera ronda que pasó con algunas dificultades y lo hacía en un equipo prácticamente invulnerable. Mientras que Uruguay, que llega al partido final con Brasil, llega en otras condiciones, ¿no es cierto? Porque empata con España 2 a 2, un partido que iba perdiendo 2 a 1 y también un partido de barro. Patía a Julio Varela de más de 30 metros y hace el empate con España 2 a 2. Y van a jugar con Suecia. Con Suecia, perdón. Iba ganando Suecia hasta el final 2 a 1. Y sobre el final le gana Uruguay 3 a 2. Eso implica que cuando van a jugar la final hay una diferencia. Digamos, todo el mundo le da por ganado el partido a Brasil. Ya estaba, era un hecho consumado. El encuentro cuando se realiza es algo tremendo. Porque fue el partido que mayor cantidad de gente fue en la historia del fútbol hasta el día de hoy. Los cálculos más pesimistas hablan de 200.000 espectadores y los cálculos más optimistas hablan de 250.000 espectadores que estuvieron ese día en Maracaná. Prácticamente apilados en la cancha. Claro, hoy sería imposible por razones de seguridad. Todos brasileños, salvo 11 uruguayos que estaban en la cancha. Todo el clima, todo lo anterior realmente hacía que el resultado ya estaba puesto. ¿Con todas las apuestas a favor de Brasil? No existían apuestas, prácticamente eso estaba determinado. Ya eran campeones de mundiales, entregaban premios. Ya estaba definido antes de empezar. Inclusive un dirigente uruguayo le dice a los jugadores que perdiendo 4 a 0 estaba bien. Y nos hacen precios. Y que no hagan lío. Que la imagen de Uruguay no quede, digamos, por el suelo. Ahí está la anécdota que nos reúne Julio Varela y le dice cumplidos y ganamos. Los de afuera son de palo y somos 11 contra 11 y nadie murió dentro de la cancha. Pero cuando uno analiza después, el partido no era tan así la diferencia a favor de Brasil sobre Uruguay. Porque no hablamos de garra ni nada, sino de temas futbolísticos. No de temas de fuerza porque fueron los partidos más limpios de la historia de los mundiales. Muy pocos FAO. No llegaron a 30 FAO en todo el partido. Este, iba a decir, como yo digo, venía con una delantera que venía haciendo muchos goles pero que ya su cuarto de hora había pasado. Ya eran jugadores de más de 28, 30 años. Y los jugadores de Uruguay, fundamentalmente los delanteros, eran todos jovencitos. Que no los conocía nadie, pero a partir de ahí sí era una trayectoria mundial. Inclusive muchos de ellos fueron a jugar a Europa, ¿no es cierto? Y algunos jugaron la selección italiana a caso de Gilla y a caso de Chafiro. Eran los delanteros, que era una delantera que venía, que fue armada por un técnico húngaro que había dirigido muchos años en la Argentina, en Mérico Irche. Que va a dirigir a Peñarol en el año 49, saca a muchos jugadores consagrados y pone a prácticamente todos los pibes, que fue una delantera que llamaban La Escuadrilla de la Muerte, que ganó un campeonato invicto con un promedio de más de 5 goles por partido. Y que era Gilla, que después fue a jugar a Italia. Hover, que no fue al Mundial porque era argentino, después fue al otro Mundial. Míguez, Chafiro, que también fue a jugar a Italia. Y Vidal, que era argentino y que también fue a jugar a Italia. Y salvo Hover, fueron a jugar todos al Mundial. Hover no llegó a tiempo en nacionalidad y lo reemplazó Julio Pérez. Y Vidal sí, llegó a la nacionalidad y fue a jugar al Mundial, aunque no jugó a la final porque se lastimó. Empieza el partido y fue un primer tiempo bastante parejo. Inclusive un tiro de Míguez, creo, un jugador uruguayo que pegó en el travesaño, pudiendo Uruguay ponerse tranquilamente en ventaja en el primer tiempo del partido. Acuérdense que con el empate era campeón Brasil. Empieza el segundo tiempo y a los 3 minutos, Friaca, el buen derecho brasileño, pone a Brasil 1 a 0. Imagínense los 250 o los 200.000 personas en el Maracaná lo que fue eso. Bueno, ahí está la anécdota de Audulio Varela, que es el que yo la conté cuando hablé de la vida de él, que interrumpe el partido y empieza el gran hacedor futbolístico del campeonato de Uruguay, fue Gilla, que fue el hombre que provocó la diferencia, el hombre que cambió el resultado. Entonces hay una jugada que hay un pase largo, Gilla, como todo el día, que Gilla hizo gol en todos los cuatro partidos, hizo gol en Gilla del Mundial. El delantero. El buen derecho. Era Gilla, Gilla, Pérez, Míguez, Eschiafino y Morán, que jugó un año, tres o cuatro partidos en la selección uruguaya, entre ellos uno de esos por la lesión de Vidal. Le tiran la pelota a Gilla, desborda a Danilo, que era el jugador que lo marcaba, tira el centro, para atrás, Patea Eschiafino, gol de Brasil, uno a uno. ¿Y yo por qué voy contando esto? Porque después se produce la definición. Le vuelven a tirar la pelota a Gilla, se vuelve a escapar, y claro, el arquero brasileño esperaba que Gilla repita la jugada del gol y que tire el centro atrás. Y Gilla se lo pateó entre el palo al arquero, le hizo el gol y definió el Mundial. Pero ahí la culpa a los brasileños se lo echaron al arquero. Sino Barbosa. Barbosa, que para darte una idea, en el Mundial de 94, que hizo entrar la concentración en Estados Unidos, se lo echaron porque decían que era mufa. Pobre tipo, ese gol fue tremendo. Pagó toda la vida la culpa esa. Y bueno, digamos, bueno, Rimé tenía preparado toda una ceremonia para entregar el premio, él va a la cancha, va por el vestuario, cuando Brasil era campeón mundial porque iba uno a uno, cuando llega a la cancha no entiende absolutamente nada, y le entrega así a los jugadores como puede, las medallas porque... Y dos cositas, yo sé que me están haciendo que terminen, pero creo que viene el caso para decirlo porque marca el espíritu de la época. Ya hay un aprovechamiento político, los jugadores antes de irse no servían para nada, no se acuerdan que les dije, bueno, yo tuviera que pedir un empleo público, le hacen un recibimiento espectacular. Uruguay no trabaja en ese día, en dos aviones, duró varias horas, fueron al Maracaná y les dieron la medalla de oro a los dirigentes y la medalla delata a los jugadores. Delata. O de Bermay como se llamaba en ese momento, del cual Uruguay decide no participar y se va escondido a la casa, no participa en los actos, porque él veía que lo estaban utilizando. Y la última, a la semana hay un partido en la Liga Barrial y van tres jugadores, Gilles y Amigues, y otro más que no recuerdo, a jugar un partido de barrio. Y cuando van a entrar del otro lado, encuentran otros dos jugadores que habían jugado en el Mundial. O sea, que a una semana de ser campeones mundiales, había ido a jugar un partido en el barrio, porque el barrio era más importante, quizás, que el Mundial en ese momento. Bueno, brutal la anécdota de Bolívar, una escuelta espectacular, como siempre. Así que muchas gracias, Bolívar. Te agradecemos. Vamos a la...